Estamos listos para presentarles HCH Medianoche, hoy en este jueves 3 de agosto, nuestros saludos a todo el territorio nacional, gracias por estar siempre pendientes de este espacio de noticias, que gusto saludarles, y bueno, avanzamos, avanzamos, estamos ya en el mes de agosto, nuestros saludos, también fuera de nuestra frontera patria, porque sabemos que son miles de hondureños que están siempre pendientes de este espacio informativo. Hoy milagros agradeciéndole a la población hondureña, el apoyo, el cariño, por el cariño y por el apoyo hoy en Que Viva la Vida. Así es, buenas noches Alan, buenas noches Honduras, solamente nos queda agradecerles, de verdad decirles gracias, gracias por el apoyo, gracias por estar en sintonía de este espacio, pero también gracias por sus llamadas, haber ganado este reto, quiero pedir un aplauso para mi compañero Alan Pau, que estaba ahí dándolo todo, de verdad. Miren, contando, es que cosa que ustedes escucharan cuando estábamos bailando, un, dos, tres, cuatro, un, yo sí escuchaba a Alan contando, un, dos, tres, cuatro, un, o sea, contando cada momento para no perderse en la coreografía, y de verdad agradecer a todo el equipo, agradecerle a Dani Roberto en Master, gracias a nuestro compañero Alejo que nos ayudó con la pista, gracias a Aldo que nos ayudó con la edición, gracias a Ricky en cámara, gracias a Jeffrey también que estuvo con nosotros acá, el Chelito que se quedó tardísimo y lo regañaron en la casa, dice, no le creía, salió tarde el Chelito ayer mi bella porque nos estaba ayudando en audio, hoy estábamos grabando, gracias, gracias a Jeffrey, gracias también a, a Dani, a, 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 no, José, José, no, 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 gracias para él no, gracias también a Ricky, gracias a Dani, gracias a Jefferson, gracias también a Dani, el otro Dani, gracias a Melania también, a la gente que se quedó en redes, a la gente que se quedó en edición, porque es un trabajo en equipo, al final, nosotros somos, este, parte, y mira, yo creo que, la gente que está detrás es la parte más importante. Se nos ocurren ciertas ideas y para que todo eso sea posible es el trabajo del equipo, porque muchas ideas podemos tener, pero si no están los que las ejecutan, nuestros compañeros no saldrían. ¿Todo sale a primera? No, total, hay unos. Creo que nuestro compañero tiene algunos bloopers. Detrás de cámara. Detrás de cámara. Grabaron eso. Ahí están. Vamos a ver lo que pasó mientras grabamos el intro de nuestro baile de hoy. A ver, producción, vamos a ver para que la gente también pueda ver, para que ustedes chequen que también, este, no es fácil la actuación, la actuación es un poco complicada, porque, pues, ahí está, mire, ahí no, hay, en nuestro director en cámaras, Dani Roberto, estaba diciendo. ¿Por dónde vamos a entrar, salir y todo? Esta es la parte que, igual, en sonido, en chele, todos los compañeros, ahí estábamos ensayando, uno, dos, tres, cuatro. Y no, no, milagro, no salga por aquí, salga por el otro lado. Ahí está Dani, míralo, míralo. Como director de cine. Tipo, ¿cómo se llama? James Cameron. Sí, no. Aquí en HSH nos tomamos los retos bien a pecho. Aquí las cosas se hacen bien o no se hacen. Ahora, veamos cómo quedó. Mira, ahí está el detrás de cámaras, ahí está, pues, ni tiempo de irme a cortar el pelo, puro león, ando yo. Sí. Ahí estábamos recibiendo instrucciones. Esto fue anoche después del noticiero. Después del noticiero. Nos quedamos aquí, después de que terminamos de trabajar, nos quedamos, les pedimos, y yo pensé que los compañeros nos iban a decir que no, fíjate. Fíjate que algunos compañeros tuvieron que irse tarde, o sea, fuera de sus horarios establecidos, tuvieron que irse día tarde, y por eso les agradecemos, porque, pues, este fue nuestro buen equipo. Mira, Dani, mira, él la vive más que nosotros. No, es que, es que cuando, mira, cuando vos sos director, cuando ya traes la sangre. Tienes que vivirla igual. Él trae la sangre. Sí. Cuando la persona ya trae la sangre, casi un director ya de película, un director de telenovela. Y yo, de verdad, me quedé asombrada cuando vimos el resultado final, porque logró captar la idea al 100%, y logró captar esas miradas, logró captar ese rostro, ese ángulo, y, obviamente, una edición espectacular de Alba Acosta, de enlazar cada momento con la música, de verdad, él les quedó espectacular, chicos. Bueno, compañeros, vamos a ver el resultado final y después estaremos con informe de Último Momentos Pendientes. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Andate con mucho cuidado, ¿oíste? Pues, andate por la sombra. ¿Portate bien? Vos, cortate bien. Vos, cortate bien. Vos, cortate bien. Gracias. Gracias compañeros, que edición, gracias Alejo por la pista, porque me ha ido a cortar la pista, y cámaras de los hipó, gracias.